Ramiro Caldeira, propiedad del Studing Ruca Crianza de Aras, Los Caracaros. Ahí está posando el ejemplar ganador como es debido, propietario a un lado y la llego en toda su extensión, mostrando su belleza, siendo la protagonista de la fotografía. Ahí está el agente Franklin Polanco, con excesiva carga de trabajo y muchísimos éxitos. Muy bien, vamos para la segunda válida, pueden ver la toma de frente, ven ustedes ahí en el puesto 9 la de Gringo la Blanca, como intentó cargarse hacia dentro de su binete rapidito, la jaló por la derecha y la llego se enderezó, o enderezó mejor dicho. Por dentro Linda Narita, la tortilla de Siciliana, que va por la parte interior, y por el centro de la cancha, la emigrante, la gran favorita, que falló arribando en el último lugar. Aquí tienen los primeros 400 metros, como domina el ejemplar, súper bella, segunda, la emigrante, tercera por dentro, la tortilla Siciliana, que se mueve junto a Linda Narita, ahí queda un poco comprometida Linda Narita, y quinta viene Gran Isolina, entra en la recta final, abandona la carrera prácticamente la emigrante, ataca Siciliana, Linda Narita, y por el centro de la cancha empieza a rematar con mucha fuerza, el ejemplar Gran Isolina, ven ustedes como el aprendiz Ismerio Villalobos, la castiga por la izquierda, la llego viene un poco torcida, Gran Isolina, mientras que súper bella mantiene el ritmo, animada por Adrián Castellano, castigando por la izquierda, y conteniendo el remate fuerte del ejemplar Gran Isolina.